En las redes sociales día a día se dan a conocer eventos que de forma cotidiana impregnan la vida diaria del mundo, aunque existen ocasiones en que los usuarios comparten contenido de una situación que les resultó impactante. Un claro ejemplo es lo que sucedió recientemente, cuando un cibernauta decidió compartir en internet el momento que le tocó vivir, ya que mientras estaba esperando a que el tráfico avanzara, fue testigo de una escena romántica en el coche frente a él. De acuerdo con la información que circula en distintos portales, una pareja se hizo viral en redes sociales luego de que se difundiera un video donde se les capta teniendo relaciones íntimas en pleno coche. Se sabe que los hechos se registraron en Santo Domingo, República Dominicana, cuando en medio del tráfico una pareja que hasta el momento ha sido identificada, no pudo controlar la calentura y decidió dar rienda suelta al deseo que les embargaba en aquel momento sin preocuparse mucho por la cantidad de personas que la rodeaba. Personas que se transportaban por el lugar, prefirieron quedarse detrás del vehículo para ver el espectáculo, ya que una escena como esta no se ve todos los días. Sin duda, internet está lleno de momentos polémicos y extravagantes por lo que hay que tener un cierto cuidado, ya que no sabemos si alguien en ese justo momento graba nuestro movimiento. Mira el insólito video dando click aquí. Con información de letra roja, la verdad noticias y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.